Hola amigos y amigas, bienvenidos al mejor programa de cocina de la radiodifusión mundial. Hoy además es un día especial porque es jueves y sabéis que todos los jueves tenemos una sección maravillosa que se llama Líñame el día en la que contamos con el ministro de la gastronomía que se llama Martín Medesategui. Como veis está aquí sentado Martín. ¿Qué tal estás David? Super champion, ¿qué tal estás? Súper bien, acabo de venir de Shanghái. Buen viaje, buen viaje. Buenísimo, largo pero buenísimo. Hemos estado ahí amigos echando risas y te he traído a Julepe, que era el gato Julepe y tal. El gato Julepe que se lo he traído de Shanghái a David, era el gato más talamero cuando saludaba y aquí lo tengo aquí echando risas. Este para poner multas en plan Guadalcini, parece uno de la OTA. Bueno Martín, mientras tú has estado fuera, que sepas que la cuadrilla del soto de los viejos han andado comiendo mucho embutido y tal porque no tenían agallas de hacer una cazuela porque no estabas, han andado chorizo, jamón ibérico, todo. Claro, conservas y tal, lo que faltabas tú. Pero todos esos chorizos ibéricos son de los que trae Dioni, del consorcio Jabú, que son súper buenos. Sí que te han echado en falta, han echado en falta esas cazuelas que guisas tú los lunes, las cocochas, el solomillo con el puré de patata, porque faltaba Martín, estaba en Shanghái cumpliendo las obligaciones de un gran restante que está allí, que se llama Restante Martín y que bueno, que yo he conocido y he estado y he comido, la verdad que es un restante realmente extraordinario. Y en ese rato también que has estado fuera han venido los de Salinas de Añana, que tú además tienes ahí una historia que es una era, una piscina de sal a tu nombre. Una piscina de sal de la que me siento súper orgulloso y tenemos sales en el País Vasco impresionantes, David, y yo suelo utilizar la sal de Salinas de Añana en distintas versiones en la cocina del restaurante Martín Berasate y de la Sal de Las Arte y animo que la sal es una cosa súper importante y que tenemos aquí unas salinas impresionantes como son las de Añana y que hay que utilizar los mejores productos que tiene nuestra tierra. Y yo sabes que al tanto por ciento más elevado que puedo utilizo productos que están alrededor nuestro y hay que ser agradecido con esa gente que es parte del equipo y estos de las sales de Añana son parte de mi equipo porque son los que ponen la sal a todos los platos y a todos los ingredientes que hacemos en la cocina de Las Arte y en el programa de David. Te quieren mucho porque no estaba, como os he dicho, él estaba de viaje y te quieren mucho. Te echaron en falta y además dijeron que eres uno de los chefs que más les ha ayudado en los últimos años para echar para adelante esas harinas que yo me quedo alucinado. Tienen casi mil años de antigüedas. Sí, seis mil y pico años de antigüedad y luego yo creo que cuando hablan de ayudar, para mí es un orgullo terrible cuando tenemos a derecha, a izquierda, adelante y detrás productos tan importantes como los que tenemos en el País Vasco y yo que me siento un privilegiado de haber nacido y crecido aquí, ¿cómo no voy a ayudar a la gente que hace las cosas bien? Y Salinas de Añana es uno de estos de los que me siento súper orgulloso de cómo trabajan para que llegue estas sales a nuestra casa. Bueno, yo estoy encantado de que estés aquí, Martín. ¿Hoy qué tenemos? Hoy vamos a primero, salúdale bien a Julepe, al Gato Julepe. Y hoy tenemos una ensalada de rúcula con una vinagreta de Modena y queso. Y luego vamos a hacer una cola de merluza súper sencilla en una sartén con un puré de coliflor. Yo os voy a enseñar dos pequeños trucos del puré de coliflor, súper fácil de hacer y encima ya verás que acompañamiento para un pescado asado que lo vamos a hacer en cuatro minutos. Y las amas de casa nos van a aplaudir, David. Como siempre os digo, estas cosas no te pueden pasar en este programa, que se llama Robin Food, hasta con una mano armada, que dirige este cacharote que se llama David de Jorge Cisabarrenas. Y como os he dicho antes, tenemos la suerte de que los jueves nos acompaña este monstruo de los fuegones, que es Martín Berasateri. Martín, 25 minutos ahora mismo de auténtico escándalo. Auténtico escándalo. A todos los amigos. No vayáis ni a hacer pis, no os movéis del sofá y todos atentos. No, no, no. Aquí todos atentos. Con una concentración total que va a merecer la pena las dos recetas que os voy a traer. Vale. ¡Au pa julepe! ¡Au pa julepe! ¡Julepe! ¡Saluda ahí julepe! ¡Julepe! ¡Schín! ¡Verdad ahí julepe! ¡Verdad ahí julepe! ¡Verdad aquí! Bueno, ya lo habéis visto. Un auténtico lujo que los jueves contemos con Martín Mera Sategui. Llevamos ya un montón de programas ya, Martín. Hombre, ya llevamos un montón. Fíjate, al principio me he cortado, ahora ya vengo con un morro aquí a hacer las recetas sencillas de Martín aquí los jueves contigo y estoy encantado. Y hoy vamos a hacer esta ensalada de rúcula con queso, vinagre de módena, aceite de oliva y sal de añana. Oye, un entante más súper ligero porque luego el segundo es rotundo. El segundo va a ser una cola de merluza con un puré de coliflor. Atentos a ese puré de coliflor porque es uno de los mejores purés que vais a comer en vuestra vida. Y la manera que tengo de asar la cola de merluza en casa, que es súper sencilla, en pocos segundos está hecha. Y me vas a permitir... Oye, aquí tenemos el queso parmesano. Buen queso parmesano. Buenísimo, queso impresionante. Pero hace unas semanas hemos venido de la fiesta de hordicia del queso. Y es una fiesta que se te pone la carne de gallina. Es verdad, es verdad. Y David, tú tienes un queso parmesano aquí que seguro que... ¿En este vacina? Seguro que tienes que yo sé que le gusta un montón el queso y ya está. Entonces vamos a cambiar el queso parmesano que es muy bueno por el... Mira. Vale. Ahí te he visto yo. Es una fiesta chula esa fiesta de hordicia. David sí que sabe. No, es una fiesta impresionante. Es una fiesta impresionante. Se eligen los mejores quesos de la temporada y al final hay un ganador, como todo el mundo sabe, y se suba hasta el queso y se pagan fortunas por el queso. Fortunas, pero fortunas. Es increíble lo bien que ha ido la fiesta de hordicia, que empezaron... A ver. ¿Qué te hace, Matamartín? Vamos a... ¿Eh? ¿Qué te hace, Matamartín? Estoy bien surtido. Vaya cocina tengo. Tienes una cocina impresionante, David. La que tú mereces. Has trabajado duro y ahora... Digo que es una fiesta impresionante, pero lo más divertido de esa fiesta es lo que la gente no ve. Es la comida al mediodía y luego la cena. Lo pasamos bien. Mira, vamos a sacar unas lascas del queso este día zaval y vamos a ir... Yo me voy a limpiar las manos y vamos a ir a por... ¿Te voy haciendo unas lascas? Y vamos a coger y hacer la vinagreta. La vamos a hacer luego al momento. ¿Ah, sí? Sí, la hacemos al momento. Ayuda para comerme algún cacho. Sí. Lo importante es cuando hacemos una vinagreta es que pongamos el vinagre y la sal. Aquí tenemos un buen vinagre de Modena. Un poquito de vinagre, un poquito más que una cuchara. Y la sal de añana la vamos a echar dentro y lo vamos a dejar unos segundos para que disuelva esta sal. Ya veis, ¿eh? Muchas veces comemos una ensalada y cuando nos sale esa textura de arena es porque la sal nos ha disuelto bien en el vinagre. Entonces, hay gente que le echa todo a la vez y para mí es un error. Hay que dejar esta sal que se disuelva en este vinagre. Ya veis cómo se está disolviendo bien. Y si lo tenemos aquí unos segundos se nos va a disolver. Entonces, seguido de eso vamos a echar para una cantidad de una cucharada sopera de vinagre como unas tres cucharadas soperas de un buen aceite de oliva virgen extra. Luego también esta vinagreta en función de la creatividad de la gente se puede echar ahí mostaza o lo que quiera la gente. Por supuesto, mostaza, aquí por ejemplo unos daditos de anchoa en aceite, estaría súper bien. Ya veis, ¿eh? Ya no quedan restos de sal y lo que vamos a hacer es meter aquí... A ver, vas a retirar nuestro. Vamos a meter las lechugas dentro de esta vinagreta. Y vamos a ir revolviendo con las manos, las manos limpias de un cocinero. A ver... Ensalada súper sencilla. Ensalada súper sencilla. Y ahora lo que vamos a hacer... Ya ves, ¿eh? Se ha empapado bien. Se ha empapado bien de esta vinagreta que ya tiene la sal, el vinagre y el aceite. Me voy a limpiar las manos. La verdad que la mejor manera de leñar la salada es como la he hecho con la mano, ¿eh? ¡Oh, está impresionante! Y ahora vamos a hacer recién hechas unas lascas de un buen queso y de azabal. ¿Ya ves? Y luego le pondremos de boina para decorar bien unas poquitas de... O sea que tengo aquí te hechas, ¿no? De lascas de estas. Sí, vas a echar ahí y luego ya las últimas las pondremos encima. Muy bien. Vamos a coger esto y vamos a servir esta pequeña ensalada que está con el queso, con la rúcula y con la vinagreta que tiene su proporción de sal. Martín, ¿sabes a quién se le echa de menos en la fiesta de Horicio últimamente? Aquí. ¿O ha sido holanda, joder? Hombre que se le echa. Menudo, tío. Menuda risa se hemos echado con él, ¿eh? Estos últimos años se ha fallado, pero gran campeón y gran actor, ¿eh? Y le vamos a poner ahora las dos últimas lascas de queso. Así para que quede bonita, así. Centro y otra, y otra así. Y ya tenemos un ensalador. Pues vamos, hay que limpiarse el ensalador, ¿ves? Es que es sencillo. Como prémulo para ese menú de cola de merluza con puré de coliflor. Aquí tenemos la ensalada de rúcula y queso y de azabal con una vinagreta de módena con sal de añana y un buen aceite de oliva virgen extra. Y esta es la primera ensalada para julepe, que es el jatorra que hemos traído de Shanghái para echar unas risas con el menú de esta ensalada. Y luego la cola de merluza asada con un puré de coliflor súper sencillo, barato y súper rico. ¿Y un toque de rugby food? Sí, le vamos a dar el gusto al chaval. Nos ha cuidado bien mientras hemos estado en Shanghái, ha cuidado bien toda la casa, vamos a echarle un poquito de pimienta. Un golpecito a la ensalada de pimienta para encima, ¿eh? ¿Esto por julepe o por...? Por julepe. Por rugby food y por julepe. Ya está. Ya habéis visto, da gusto contar con este hombre los jueves. ¿Y los jueves que nos quedan, Martín? Nos quedan un montón de jueves. Y vais a estar cada vez más contentos porque estamos en plan zalamero y cada vez os vamos a traer mejores recetas y más sencillas. Viva Rusia. Viva Rusia y viva julepe, que te hemos traído de Shanghái y estás más jatorra que nunca. Venga, vamos a... Te voy a dar... Pon, pon, pon la mano. Bueno, ya os lo he dicho, ¿eh? Atención, porque ahora viene uno de los purés más grandiosos que yo he comido nunca en mi vida. La primera vez que le conocí a Martín, hace ya un montón de años Martín, la vida era blanco y negro y todo. Me acuerdo que me pusiste ese puré en el plato y no me lo podía creer. Digo, ¿tú con qué has hecho esto? Y son ingredientes súper sencillos. Ingredientes súper sencillos que a partir de hoy los vais a hacer en casa. Y para hacer este puré de coliflor no os hace falta, yo suelo hacer. Sacar en ramilletes una coliflor y aquí tengo agua fría. Y para esta cantidad de agua fría, más o menos, voy a echar como dos cucharadas de vinagre. Aquí un vinagre de sidra. Y echamos estos ramilletes, los dejamos remojándose en esta agua vinagrada durante unos 10-12 minutos. Esto al final lo que hace es limpiar la coliflor, ¿no Martín? Limpia la coliflor, le quita todas las impurezas que tiene incrustadas. Y lo que hacemos es, os vais a suponer que ya ha estado estos 10-12 minutos con el agua con el vinagre. Y yo me voy a la fregadera y allí le voy a quitar esta agua vinagrada y la voy a refrescar como un minuto o dos con agua fría bien esta coliflor. O sea que eso tiene que estar buceando aquí 10 minutos. 10-12 minutos. Y aquí tengo agua, en una cacerola tengo agua y le voy a añadir una cucharada sopera de sal. Una y media, ¿eh? Una y media de sal, que será en el agua con sal donde vamos a cocer esta coliflor. Y yo voy a refrescar, a quitarle esta agua vinagrada y a refrescar estos ramelletes de coliflor para que estén bien limpios, para echarlos a cocer a este agua salada, ¿eh? ¿Habéis visto qué lecciones? Y además lo bueno de toda esta historia es que se le entiende, no como a mí, que me atropello y estoy todo el día intentando decir 50 cosas a la vez. Lo bueno de este hombre es que cocina como un torero y luego que es docente, parece profesor. Y no os olvidéis lo que os digo, ¿eh? Gran puré, súper gran puré. Luego cogemos en esta agua salada y vamos a echar estos ramelletes que los hemos limpiado bien con esa agua vinagrada y luego refrescada bajo el grifo. Vamos a poner ahí y esto lo vamos a tener como unos 12 minutos. 12-15 minutos dependiendo los ramelletes y los hacemos grandes o pequeños. Podemos poner grandes y tenerlos 20 minutos o hacerlos pequeños si tenemos prisa y en 10-12 minutos se nos cuece. Esto tú me corregirás, pero yo creo que uno de los trucos de este puré Martín es que la coliflor esté bien cocida, ¿no? Porque yo alguna vez he hecho este puré en casa y si la coliflor no la coces bien luego queda como grumos en el puré. Claro. Es súper importante que la coliflor esté muy, muy cocida, bien, bien escurrida de agua y luego seguiremos al siguiente paso y nos lo vais a entender súper fácil. El otro día una cosa muy graciosa en la radio que dijiste. Me acuerdo que en la SIR te preguntaron qué había que hacer para remediar el olor a coliflor y tú le contestas a esta lama de casa que el olor a coliflor era maravilloso. No hay que hacer nada para remediar el olor y es verdad, ¿eh? El olor a coliflor es maravilloso. O a berza. O a berza, maravilloso. Y si queréis, si os parece que tiene gusto muy terroso, cuando cocéis una coliflor lo que hay que hacer es primero cocer un minuto en un agua y luego escurrir esa agua y echarle y hacer el paso que hemos hecho ahora, que es agua con sal, poner a hervir y poner esa coliflor que ha estado anteriormente cociéndose un minuto. Entonces le desaparece ese gusto a tierra que tiene la coliflor. O sea, hacer un blanqueado. Un blanqueado de la coliflor. Y en esa segunda agua, que es esta, acabas de cocer la coliflor y ya se le quita ese gusto a tierra. Pero es que a mí me gusta ese gusto a tierra porque es la personalidad que tiene la coliflor. Y luego entrar en casa y oler a coliflor o a berza, eso al final lo que supone es que, joder, va a haber una comida como Dios manda, ¿eh? Como si fuera mal olor. Hombre, como si fuera mal olor. Bastante peor cuando vamos dos, yo y la berza que cojo, ¿eh? Bueno, entonces en unos segunditos, porque sabéis que en este programa los minutos se convierten en segundos. Martín va a finalizar este puré y luego una cola de merluza asada que la vamos a hacer en unos minutos y vais a estar encantadas. Bueno, Martín, coliflor en marcha, ¿no? La coliflor en marcha y prefiero que le deis cinco minutos más que cinco de menos. Y prefiero que la coliflor esté súper cocida para esta receta de esta crema de coliflor. Y ahora me vas a traer esta cola de merluza que me han traído de Goyara y Manoliana. ¿Sabéis qué merluza? Esto es... Oye, el otro día cenamos juntos con Imanol y ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué manera de comer cígalas, Manol? Es increíble. Campeón del mundo. Comía cígalas que parecía ratoncito. Se levanta muy, muy prontito a la mañana y cuando viene tiene mucho apetito. Un apetito, pero del copón. Me deja atrás, amigo. Ah, tiene quien te deja atrás. Vaya gustro. Tú eres el especialista en el apetito. Y Manol, que por cierto me ha dicho que sus clientes en la pescadería le dicen que les encanta el programa. ¿Cómo no les va a encantar el programa? Y mis amigos y mis amigas, cada vez que voy por cada sitio y darle recuerdos a David y tal. ¿Y cómo no lo voy a dar? Se lo voy a ver hoy. Oye, pues aquí tenemos una cola de merluza. Y lo que voy a hacer es quitarle la cola y vamos a deslomar bien. Y lo que vamos a hacer es... Tú vas a hacer lomos, pero también tan grande se podría haber hecho la cola entera al horno, ¿no, Martín? Por supuesto que la cola entera al horno, más tiempo de cocción y ya veis. Vamos a sacar dos lomos... Bien limpios, ¿no? Bien limpios. Le vamos a quitar la espina central. Aquí cada uno que acomode el pescado que quiera, ¿no? Para calor fresco, gallo, lenguao o lo que sea, ¿no? Claro, por supuesto. Gallo, lenguao... Utilizando el pescado de temporada. Aquí lo que voy a hacer es añadirle un poquito de sal. O un buen rodaballo, como el que hiciste otro día. Un buen rodaballo entero, un mero entero. Pero eso es... Es un chollo lo de las sartén, las cazuras estas, hay antiadrentes grandes, ¿eh? Para hacer pescado, si es así. Lo que decía esto el otro día. No se pegan. Ya viste, manché solamente aquella sartén grande... Ni horno ni nada. ...de bra, grande, y me quedé con un rodaballo de unos 4 kilos que... ¿Cuánto le diste por el lado de la piel? ¿Cuánto le diste por el lado de la piel, marrón? Sí, aquel de 4 kilos le di como unos 17 minutos por la parte oscura... ...y otros 15 minutos por la parte blanca. Ya viste qué calidad. ¿Y en el antiadrente? En el antiadrente. No en sucio, otra ocasión. Luego le pasé un... Impresionante. Le pasé un paño y es todo lo que manché para que comeríamos 7 o 8 personas... ...que estábamos ahí, Manolo, el pescatero de Goyara, que es el artífice... ...de que yo tenga estos pescados y estos mariscos de esta calidad... ...y mi amigo David, su mujer, mi mujer, yo y algún otro amigo más... ...que no quiere que le nombremos. Dice que luego cuando lo hacen caso en la calle se pone rojo. Yo no quiero que le nombremos porque no entra en casa. Y nada, yo voy a ir a limpiarme las manos, que el cocinero tiene que ser limpio. Bueno, ya habéis visto, el pescado preparado, sazonado, para luego terminarlo en la sartén... ...y hacerle un refrito, que para eso tiene puesto aquí el cacharro al fuego. Luego veréis que en unos pocos minutos esta cola de merluza... ...la tendremos ya emplatada con ese puré de coliflor... ...que lo vamos a hacer en unos instantes y que le quedan unos minutitos... ...para que estén los ramelletes de coliflor que hemos puesto... ...súper cocidos, para que luego triture bien... ...con esta nata, con esta mantequilla y con esta sal de añana... ...que vamos a acabar para este puré de coliflor. Bueno, aquí tenemos la coliflor, que la tenemos muy, muy cocida... ...la hemos escurrido, esto es súper importante... ...porque si la dejamos con mucho agua de subcocción... ...luego va a quedar demasiado líquida. Aquí tenemos la mantequilla, aquí tenemos la nata y aquí tenemos la sal de añana... ...entonces lo que voy a hacer, ahora que tengo bien cocida, caliente y bien escurrida... ...echar esta coliflor en un vaso de un triturador. Y claro, es muy importante que la coliflor esté caliente... ...no que dejemos esto con media hora caliente, porque... ...claro, porque se trata de que esto vamos a recoger... ...de que disuelva bien la mantequilla y todo eso, ¿no? Sí, también, y yo voy a coger una cuchara... ...voy a añadir la mantequilla también... ...ay, ay, ay, ha caído aún... ...écharlo ahí, así... ...y le voy a dar a máxima potencia... ...y le voy a ayudar con un poquito... ...con esta nata que os he dicho antes... ...vamos a añadir... ...le vamos a añadir un poquito de sal... ...y le vamos a dar a máxima potencia... ...váis a ver que va a ir cogiendo poco a poco, poco a poco... ...hasta que se integre la coliflor caliente con la mantequilla y con la nata... ...a ver... ...todo el mundo sabéis cómo se saltea una merluza... ...la hemos puesto como dos minutos por la parte de la carne... ...y ahora le voy a dar la vuelta... ...por la piel... ...y lo vamos a dejar tres minutos por la parte de la piel... ...eh... ...ocho y medio de temperatura... ...ocho y medio de temperatura... ...eh... ...y luego en el cazo este, Martín... ...y luego en este cazo vamos a poner... ...tenemos medio diente de ajo... ...unas tres cucharadas o así de aceite de oliva... ...para hacer un refrito, ¿no?... ...para hacer un refrito... ...un refrito cortito que no le salga mucho... ...y un poquito de cayena... ...eh... ...aquí un poquito de cayena... ...que no falta el picante, ¿eh?... ...a mí me gusta que tenga un poquito de caña... ...a mí también... ...y vamos a poner... ...estamos acabando la merluza... ...y estamos ya dándole un poquito de... ...que baile un poquito... ...esos dientes de ajo... ...fileteados... ...con la cayenita... ...y aparte aquí tenemos vinagre... ...porque vamos a hacer lo de los tres refritos... ...lo de los tres vuelcos, ¿no?... ...yo siempre a los pescados... ...tres vuelcos de refrito... ...y ya ves, ¿eh?... ...que punto... ...eso está ya... ...casi, ¿no?... ...eso está, sí... ...la parte más fina... ...¿ves cómo está?... ...rosa, rosa... ...rosa, rosa... ...como dicen en Oñervi, arrocha... ...arrocha... ...Oñervi es mi pueblo, ¿eh?... ...media vamos a comer los dos... ...David y Martín... ...y la otra media... ...le vamos a dar a Julepe... ...por haber hecho un viaje duro de Shangai aquí... ...venga... ...vamos a coger una... ...vamos a coger la otra... ...eso vamos a limpiar... ...¿te quito esto del fuego?... ...sí, eso quitamos del fuego... ...vale... ...y ya veis... ...como tenemos ya el... ...el aceitito... ...con los ajitos y la cayena... ...y vamos a echar un poquito... ...nunca mucha grasa, ¿eh?... ...en esta receta... ...vamos a echar el vinagre... ...un poco de vinagre... ...en la misma cacerola que hemos utilizado... ...para hacer... ...el ajo con la cayena y el aceite... ...y echamos encima de esta cola... ...el conjunto de las dos cosas... ...la mezcla de las dos cosas... ...va adentro otra vez... ...y que hierva bien... ...dale a tope... ...la cocina es paciencia, Martín... ...la cocina es paciencia, ¿eh?... ...la doctora de nuestra ciencia... ...que luego va a merecer la pena... ...por el resultado, ¿eh?... ...y... ...ahora ya va... ...a por la última vez... ...y la última vez... ...le vamos a añadir... ...un poquito de perejil picado... ...un poquito de perejil picado... ...le limpio las manos... ...y ya... ...le echamos la última... ...y tenemos aquí... ...aquí se nos ha juntado... ...la lechosidad del pescado... ...con el aceite, con el vinagre... ...y con la cayena... ...y lo que vamos a hacer es... ...emplatar dos platos... ...el de David y Martín... ...y el de julepe... ...vamos a poner en una esquina... ...la merluza... ...este jugo te quito... ...si, este jugo lo quitamos... ...deja aquí las platuras... ...ahí... ...y ahora vamos a ir... ...a poner... ...un poquito de puré de coliflor... ...yo como soy... ...mucho más pequeño que David... ...tengo que acercar los platos... ...si no... ...y vamos a poner... ...un poquito... ...de puré de coliflor... ...sí señor... ...con arte... ...vamos a poner así... ...joder... ...dame la cuchara... ...y luego... ...vamos a poner... ...un poquito de puré de coliflor... ...para julepe y para David... ...si quieren... ...seguir... ...comiendo este puré de coliflor... ...más... ...gues... ...comiendo... ...gran plato... ...gran programa el de hoy... ...acordad lo que siempre os digo... ...en davidejorge.com... ...o en martinbrastrigui.blog.com... ...podéis volver a ver el programa... ...y podéis sobre todo... ...leer la receta... ...esta receta fantástica... ...que nos ha ofrecido Martín... ...además de esa ensalada... ...que ya le hemos dado... ...buena cuenta... ...porque nos la hemos jamado... Martín, nivelón, ¿eh? Cola de merluza asada en unos pocos minutos con este puré de coliflor y con esa ensalada de rúcula y queso y azabal que os hemos hecho con todo el cariño del mundo. Los jóvenes son una gozada, ya lo sabéis. Aquí estamos. Esta cola, como es para julepe, se la vamos a dejar, que se ha puesto tímida y no quería venir aquí a comer. A ver, a ver, ¿cómo está? El puré de coliflor es a morir. Os queremos mucho, ¿eh? La cola también, ¿eh? Agur y viva julepe, viva Rusia y viva el monstruo este. Apa, julepe.